Mi intervención aquí es para pedir el apoyo de la comunidad carmense. Hace un año tuve un accidente en el cual tengo graves lesiones. Estoy realizando una rifa y todos los fondos a recaudarse serán para mi reconstrucción de mi dentadura, en la cual perdí varias piezas dentales, reconstrucción del hueso de la mandíbula inferior y medicina para mi brazo izquierdo. Tengo lesiones muy graves en mi brazo izquierdo. El plexo brachial me lo lastimé, en la cual es el nervio que le da movilidad al brazo. A causa de esto me causan unos dolores súper fuertes y en la cual sí necesito tratamiento y medicina. ¿Cómo fue el accidente? El accidente fue una curva. Yo venía más o menos 60, 70, pero un tráiler invadió mi carril en la curva. Entonces ya lo que hice fue frenar y el tráiler se fue contra mí encima porque iba en mi derecha. Entonces yo chocó en la parte lateral del tráiler, llanta con llanta y de ahí me impulse y hasta ahí recuerdo hasta el día 23. Me trasladaron al hospital del Carmen y de ahí me dieron los primeros auxilios y de ahí me dieron paso al hospital del IES en Santo Domingo. En la cual si estaba un poquito complicado por el sistema de esto del COVID, las camas estaban llenas y me dieron traspaso inmediato a la Cuba Center. En la clínica pues estuve un mes, en la cual pues del mes solo me recuerdo 7 días porque el golpe fue tan fuerte en mi cabeza que yo no mantengo los recuerdos, o sea, durante 23 días que estuve ahí no recuerdo nada. Mi madre dice que reconocía a todo mundo y todo, pero yo no retuve esos recuerdos. En la parte izquierda fue el mayor golpe y mi mandíbula también sufrió bastante. Entonces mi mandíbula inferior y superior pues sí se atrofiaron bastante. El valor de la rifa es un dólarito. Se está rifando una vacuna, un celular y una licuadora. El día 10, sábado 10 de diciembre, no, viernes 10 de diciembre en Tigrillo, en el complejo deportivo La Calderita. Bueno, pues gracias a Dios pues mi trabajo lo mantengo. Estoy trabajando nuevamente, pero en una nueva área, en la cual pues solo me desempeño con una mano y es un trabajo más suave. Me levanto primeramente 5 y media de la mañana a realizar mi desayuno, comer y vestirme. Y cada día pues al principio sí se me hacía difícil. Me levantaba 5 de la mañana y ya a las 6 y media me pasaba recogiendo la buceta. Pero ahora pues cada día que pasa pues ya voy adquiriendo nuevas habilidades, nuevas formas para cocinar, para barrer, para vestirme y todo. Entonces, se me ha hecho un poquito complicado así, pero cada día me voy superando. A la juventud, a las personas mayores, mujeres, niños, ¿sí? Que tengan cuidado, que tengan cuidado, que tengan bastante precaución. Porque a veces uno no sabe con lo que se va a esperar, ¿sí? Que no solo cojamos una moto o un carro solo por manejarlo y ya, ¿no? Que vayamos con precaución y sabiendo que en casa tenemos mamá, papá, hermanos, familiares. Que se hagan conciencia de eso, que en casa alguien te espera. Siempre lo recuérdalo. Y recuerda que solo los límites están en tu mente.